en esta parte de actualización del perfil de usuario vamos a encontrar básicamente tres parámetros el primero es actualización de funcionarios cuando habilitamos esta opción estamos dándole permiso a que los docentes cuando ingresen a la plataforma puedan actualizar la información en este caso de sus datos para que actualmente para que automáticamente queda actualizado acá desde el módulo administrativo asimismo también actualización de estudiantes para que los estudiantes eventualmente puedan actualizar sus datos en plataforma y lo mismo también para los acudientes ya esto lo define cada institución educativa si va a habilitar o no para que estos usuarios en sus diferentes roles puedan modificar o actualizar los datos en la plataforma sin ahí una vez hacemos todos estos cambios debemos dar clic en este botón que tenemos acá guardar cambios este es todo el proceso de la configuración del calendario esto es todo por el momento esperamos que este vídeo haya sido de gran ayuda para todos ustedes y si te gustó no olvides darle like muchas gracias